Nadie sabe por donde se esconde En las noches que llevan su nombre Y ese instinto carnal toca con solo mirar Ya se cree un galán superhombre Se sonríe con toda la gente Va calzado de blanco patente Se sienta solo en el bar Otra velada al azar Va de gala, va siempre de frente Él es el latino, él El Casanova de la ciudad Y aunque acelere el paso De llegar el fracaso de su disfraz Latin no espera Latin no espera Latin no espera Latin no espera Es el tipo que va vacilando Su tumbado se da caminando Y él se siente inmortal Capaz de poder amar Solo poca se cree en su encanto Él es el latino, él El Casanova de la ciudad Y aunque acelere el paso De llegar el fracaso de su disfraz Latin no espera Latin no espera Él es el latino, él El Casanova de la ciudad Y aunque acelere el paso Y aunque acelere el paso De llegar el fracaso de su disfraz Latin no espera Latin no espera Latin no espera Latin no espera El latino, personaje de la vida cotidiana en Latinoamérica Está siempre vestido de gala, calzado de blanco patente Y lleva un diente de oro que brilla en la oscuridad Al estilo Pedro Navaja Porque Pedro Navaja Ese sí es un verdadero Latin no ver Él es el latino, él El Casanova de la ciudad Y aunque acelere el paso De llegar el fracaso de su disfraz Latin no espera Él es el latino, él El Casanova de la ciudad Y aunque acelere el paso De llegar el fracaso de su disfraz Latin no espera 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 Latin no espera